¿Qué es la ciencia? ¿Y qué es el conocimiento científico? El que se obtiene con el método científico. ¿Y qué es el método científico? Es un método, como todos los métodos, que tiene etapas bien especiales y que permite llegar a resultados confiables. Porque tú no te basas en nada arbitrario. Todo lo tienes que demostrar. Te puedo dar un ejemplo. Por ejemplo, si alguien está observando algo y se da cuenta que el conocimiento actual no nos responde la pregunta, se encuentra con un problema. Y para hacer investigación tú tienes que tener una idea, algo que no calza con los conocimientos actuales y esa es una observación. Y tú decides, eso quiero estudiar. Ese es tu objetivo. Y lo primero que tienes que hacer es ir a la literatura científica y buscar qué se sabe de eso en este momento. Tú estás enfocando un problema bien serio de la actualidad. Porque hay personas que creen a pie juntillas lo que leen en todas partes. Yo me acuerdo a mi mamá. Mi mamá decía, pero si es verdad, lo leí en el Mercurio. Yo le decía, mamita, el Mercurio miente. Estoy hablando de los tiempos de Allende. Y en realidad, como te dijera, las personas que tienen criterio formado también pueden caer. Porque no todos van a ir al paper. Lo ideal sería que la mayor cantidad de gente supiera que existe un Google académico. Y en el Google académico te escribes la pregunta y te sale el paper. Y eso es maravilloso. Porque eso significa que el conocimiento científico está al alcance de todas las personas. Tú ves, Google es gratis. Yo te digo, pones la pregunta y en vez de salir la respuesta te sale el paper. Y ahí se podía saber al tiro siempre. Ese es el único consejo. Por supuesto que no todo el mundo lo hace. Pero todo el mundo maneja Google. Yo creo que casi todas las personas usan Google. Y bastaría con escribir la pregunta entonces. Pero no en ese, sino escribir arriba Google académico. Y ahí tienes una respuesta. Esa sería una solución. Donde decirte que mi hijo, a veces cuando yo leo algo y se lo cuento y él no lo cree, mándame el artículo, me dice, yo lo busco y se lo mando. Es la única manera que me crea lo que yo encontré y que me parecía cierto. Si tomo como formación científica la carrera que estudié, los posgrados, me permitieron tener un buen trabajo, algo que me gustaba mucho. Me dio mucha satisfacción, mucha felicidad. Y yo diría que influyó en mi familia. Porque con el conocimiento fui capaz de alimentar a mis hijos en forma balanceada. De hacerlo bien. Y el resultado se ve en la forma que crecieron. Y que lo pude hacer porque sabía biología, fisiología, nutrición. Y que en mi opinión son materias que se deberían enseñar en los colegios. Cuando yo era estudiante de enseñanza media, había un curso que se llamaba economía doméstica. Y enseñaban a cocinar, y enseñaban los grupos de alimentos y para qué servían. Y ahora eso no. Entonces las mamás no saben y es más fácil comprar papas fritas. Entonces, esa es mi opinión. Las carreras relacionadas con la ciencia te hacen razonar, analizar. Y si a una le gusta el tema, son muy bonitos. Es muy bonito el tema. Y si tienes después, si sigues una profesión científica, ¿qué consejo? Que es el mismo que le he dado a mis alumnos toda la vida en la universidad. Les digo, no importa el trabajo que tengan, hagan investigación. Porque la investigación es la guin de la torta. O sea, es algo que tú puedes hacer un poquito cada día. Tienes que ser metódico, porque hay trabajos que no tienes laboratorio, ¿no es cierto? Un médico, por ejemplo, tiene casos que le llegan. Puede ir viendo, comparando casos, sumando, y al tener muchos, puede obtener datos confiables. Y la investigación es la que te permite ir a los congresos, publicar y llegar a otro mundo. Así que ese es el consejo que yo daría. Si tienes una carrera científica, trata de hacer investigación. En tu trabajo, con tus datos.